¿Cierto o no es pensar que el éxito solamente le da la mano a aquel que lo busca? ¿Cierto o no? Totalmente, es intencional, hay que provocar el crecimiento y el éxito obviamente es la consecuencia de ello Si no estás buscando de manera proactiva el crecimiento en tu vida, no va a llegar No te quedes esperando, mejor sale a tomar acción Exactamente, ya lo tienen chicos, así que en Spencer Hoffman en sus redes Mi extraordinario amigo Gracias amigos